Bueno, para saber distancia de trabajo, tamaño, está esta fórmula. Yo soy malísimo para la matemática, yo no sé cómo probé. Bueno, I es igual a O minúscula por D minúscula dividido por D, donde I es el tamaño del animal en la imagen. O minúscula sería el tamaño real del pájaro o del mamífero o del objeto que voy a fotografiar. D mayúscula es la focal que voy a emplear, son 400. Ahora veremos un caso práctico. Y, uy, hay dos de mayúsculas, ahora sí que tengo un problema. Vamos a caso práctico. Y de minúscula sería la distancia al sujeto. Vamos a poner un caso real. Vamos a poner un gorrión con una medida de pico a cola de 20 centímetros aproximadamente. 19, 18, vamos a poner 20 centímetros. Y vamos a querer fotografiarlo a 5 metros con un 400 milímetros. Es una circunstancia bastante real, con height, claro. Vamos a ver qué tamaño ocuparía en la imagen. Bueno, 200 milímetros, que son los 20 centímetros que mide el gorrión de pico a cola, por la focal de 400 milímetros, dividido por los 5 metros, que son 5.000 milímetros. Tenemos 16 milímetros que ocupará el gorrión en la foto. Es decir, que en el encuadre horizontal de 36 milímetros no llegas ni la mitad. O sea, que todavía saldría pequeño. Es que uno se piensa en un 400 es la panacea. Tú ves el objetivo y dices, ¡hala! Eso fotografías un gorrión a 80 metros, a 80, no. A 5 metros, con ese 400, ya no te llena ni la mitad del encuadre. Ya tendrías que coger un duplicador para llenar el encuadre. Y a 5 metros son muy poquitos para un gorrión. Es decir, un gorrión, si no utilizas cristal espía, va a ser complicado lo que los tengas a 5 metros. En cuanto muevas un poco el objetivo, te va a ver. Así que si quiero llenar el encuadre, o tengo un 900 milímetros, o me pongo a poco menos de 2 metros de la B. Fijaos, podemos tener también plantas cultivadas en maceta, que es lo que yo hago más frecuentemente. De forma que si tienes 10 o 12 macetas con vegetación palatable para las especies, pues esta es una planta que utilizan mucho todas las aves. La palmerina, bufalaga y el suta. La consume el verderón, que se camufla muy bien entre las ramas. La consume el pinzón, el verdecillo. Ahí haréis un montón de granívoros. Y las currucas, si lo ponéis en cada un bebedero, las currucas que siempre van metidas entre vegetación, también lo utilizarán para camuflarse, para esconderse ahí. Otra puede ser heliotropium europaeum, que le llaman pardillera. Es una planta que hay recién en el suelo. A base de observar aves, veréis dónde comen, qué comen, qué es lo que les gusta, ese tipo de cosas. Pero tener unas cuantas macetas con plantas nutricidas os sacará de muchos apuros, porque las aves la ven y se alimentan de ellas. Fijaos en lo que hablábamos de la importancia del posadero y también de la importancia del fondo. Tener un fondo a cierta distancia, según la focal que tenga. Si tengo un 400 F5-6, ese 5-6 de partida, que ya no es muy abierto, hace que el fondo vaya a tener más detalle. Entonces procuraré tener el fondo mucho más lejano o el sujeto mucho más cerca. Separar siempre cuanto más el sujeto del fondo con distancia, para que el fondo se desenfoque de esa manera. En este palito es muy difícil esconder comida, pero como ya os digo que se ponen muy pequeñas cantidades, pues en una rajita que tiene por la parte que no se ve, es donde meto ese bizcochito ahí apretado, el petirrojo en 5-6 veces que pique se lo ha comido todo, pero en una vez que mire me ha dejado hacer la foto. No necesito más. O sea, prefiero ser yo persistente que no que el animal esté allí dos horas comiendo y se ponga obeso por mi culpa. Bueno, esto está hecho sin jae ni nada en sitios estratégicos, como las hoces del duratón, tal y como bajando hacia la ermita, pues hay una zona del camino donde ellos cogen las térmicas para ascender y una vez que ves que sube uno, pues por ahí van a ir todos. Entonces te pones allí y te acaban pasando por encima, es un festival. Bueno, pues eso, hay sitios más fáciles que otros. Los buites se conocen como aves carroñeras, con otros más, con alimoches, milanos. Y desde hace mucho tiempo los fotógrafos que lo saben, pues compran reses muertas o van a un matadero y cogen esos trozos de carne de despiece y los colocan para atraer a los corbidos y a los buitres. De hecho, una vez participé en un debate, yo creo que fue en el Guay Fotos de hace muchos años, en la Sociedad Geográfica de Inglaterra, porque alguien dijo que teníamos muy mala fama los fotógrafos españoles por matar a los burros para dar de comer a los burros, bueno, para hacer fotos a los buitres y todo esto. Y yo le dije, hombre, mire, yo imagino que el burro se muere antes, entonces lo compras y lo pones, porque un burro vale mucho dinero, matar a un burro para que bajen los buitres, no me parece lógico. El caso es que normalmente vas a ver a un ganadero de la zona, si se le ha muerto algún animal, pues se lo compras a muy bajo precio y lo utilizas. Luego hay muchas rapaces que son carroñeras ocasionales, como el águila real o la imperial. La real puede ir, por ejemplo, una abeja muerta o una cabra muerta, pero la imperial no, la imperial va buscando piezas más pequeñas, un conejo muerto, una ave muerta, trozos de despiece. Entonces, si vamos a montar una carroñada para estas especies más grandes que van a trocear la pieza, pues, fijaos, cuando bajan los buitres, a lo mejor en ocho minutos ya pueden haberse comido una oveja, si baja una cantidad grande de buitres. Pues cuesta bien poco tener en una zona, pues eso, también a tiro, esos despieces más pequeños, esos trozos de vísceras que nos van a dar, pues por si acaso bajar a un milano, un águila imperial, tener las dos opciones, una gran res o una res allí y algún despiece. Permisos, pues todos, necesitáis la normativa de la comunidad autónoma, el propietario del terreno, bueno, esto es así ahora. Y tiene que ser así, yo entiendo que tiene que ser así. Bueno, aquí veis un buitre que ya ha empezado a vaciar a una cabra, le he tomado la cabra y ha salido ahí de todo, esto es lo peor. Después de una semana, esperando, normalmente el primer día no viene, ni el segundo ni el tercero, a veces baja en el octavo día, pues la cabra ya no está en buen estado. Normalmente ha venido algún zorro y le ha alargado un poco la sonrisa, normalmente se comen los labios y te dejan la sonrisa muy larga. Y luego, pues, esperan a que vengan los buitres, que son los que si no empiezan a romper ellos la carne, el cuervo no puede comer, el cuervo se come los ojos, parte de la lengua, pero no puede romper esa piel tan dura. Hasta que no vienen los buitres y la rompen, hay muchos animales que no pueden coger más comida ahí. Esta foto, bueno, me recuerda que me invitaron a hacer este, vamos, estos picos de Europa, estaba haciendo fotos en la zona, y me encontré un videógrafo, un cámara de vídeo, que me dijo, oye, acabo de grabar, de acabar de grabar un escribano en nido, y llevo ya 6 o 7 días grabándolo, y ya están los pollos grandes y tal. El caso es que hoy, entre hoy y mañana, bueno, los voy a dejar ya tranquilos, si te quieres meter tú, digo, pues, si lo tienes acostumbrado, y está bien, sí, 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 tienes que llegar y jugar. Bueno, pues, monté, era ya las 6 de la tarde, daba bastante sombra en este viñedo, y todo está, luces de flashes. Es decir, monté dos flashes para el nido y un flash para el fondo, imitando la luz natural, queriendo conseguir un efecto de luz natural. Aquí hay una rama que no se ve, que está apartada con un elástico, que luego la sueltas y es la que tapa el nido. Cuando veis una foto de esta, se ve escéptico. Los pájaros no crían así, pues se habían extinguido. Si tú vas andando y ves un nido tan expuesto, pues también lo va a ver un zorro, también lo va a ver cualquier rapaz, o un alcaudón, por ejemplo, lo va a depredar. Entonces, normalmente estos nidos, pues, tienen alguna cobertura vegetal, que se trata de atar y de volver a su sitio cuando acabas de hacer fotos. El caso es que fue muy fácil, porque ya había un fotógrafo que me dijo a qué distancia ponerme, que él ya lo había, bueno, en este caso un cámara de vídeo, que él ya lo había trabajado y que no daba problemas el nido. Pero esto es de lo que menos hago yo. O sea, a mí no me gusta hacer fotos en las inmediaciones de nidos. No me gusta hacer fotos de rapaces, no es que no me guste, es que me da susto. Y desde luego el nido, hace muchos años que no hago fotos de nidos. Esto, de hecho, no es ni siquiera una captura digital, es una diapositiva escaneada, el escribano. Esto fue una producción para cine, y nos dieron todos los permisos de consellería, y se filmó este nido y a la vez se fotografió. Y me acuerdo que acababa de cambiar el objetivo de un 300 a un 500. Es decir, que yo estaba preparado para esta situación, y como no sucedía, y solo había uno de los adultos con el pollo, y se quedaba holgado el encuadre, pues puse el 500. Puse el 500 y caer, pum, el macho con la culebra. Pues apretaditos todos, que el pollo casi no cabe, que la cabecita del otro casi... Es decir, ser conservadores. Siempre dejar margen a que pueda pasar algo que ya os llene más el encuadre. Más vale recortar un poquito, que no... eso. Benito. Sí. Pregunta por internet. Sí. Antoni Cladera Barceló, te manda saludos desde Menorca. Sí, hombre, el amigo Antoni. Y te pregunta, ¿cómo prefieres hacer la fotografía en comedero o bebedero, con o sin flashes de relleno? Bueno, bien, buena pregunta. Bueno, lo primero que sí, que saludo, que recuerdos, que qué bien lo pasamos. Nos pegamos en una caminata por toda Menorca, tremenda, y vimos luces tremendas. Estuvimos en... no me acuerdo ni de la cala, a ver si te lo dice Antoni. Dile, ¿qué? Pregonda. Mira, sí, en cala pregonda. Con unas luces de tormenta fabulosas. Y varios amigos de fotógrafos de ahí, de Menorca. Que, por cierto, el libro en una semana lo tenemos, dile Antoni. O bueno, si me escucha. Bueno, pues yo prefiero hacerlas con luz natural, como preferir. Porque hay animales que no soportan el flash. Es el caso de muchos páridos. Hay, pues, el relleno capuchino, el tramo común. Hay algunos individuos, que no ya especies, porque no es la especie, sino el individuo concreto, que no soportan el destino del flash. Entonces, ante saberlo o no saberlo, prefiero trabajar con luz natural. Pero he visto que muchos compañeros obtienen resultados excelentes utilizando un flash de apoyo. Bueno, pues si veis que los animales se acostumbran. Bueno, eso sí, poner el flash rebajadito de luz y subir más de ISO y abrir diafragma y que sea un pequeño complemento, un aclarado de sombras, pues es lo ideal. Pero a mí me gusta determinar, pues, unas horas, ¿no? O sea, voy a estar en el high, pues, desde las 7 hasta las 9 y media. Y a las 9 y media, pues, se ha acabado. Cuando la luz ya no me gusta, pues, se ha acabado. Al día siguiente, pues, otra vez. Tampoco es una cosa obsesiva, ¿no? Tiene que estar ahí 12 horas con los flashes y cuando... En fin, yo trabajo así. Gracias. Esto es mi premisa. La seguridad del animal siempre es lo más importante. No todos los nidos son trabajables. No todas las cuevas con murciélagos se puede poner una barrera. No en todos los sitios se puede hacer fotos. No todos los animales deben ser fotografiados. Yo creo que esto es así. Si tú no puedes ir a decir, me voy una semana a fotografiar el lince. No, te vas a intentarlo. Y lo normal es que te vuelvas sin la foto. Y tiene que ser así. Y no te puedes poner un bruto allí y decir, pues, ah, salto a la alambrada y pongo una trampa allí dentro que no se puede. Pues no, el mundo no funciona así. Porque entonces nos convertimos en mercenarios. Y yo creo que es mal camino, que el fotógrafo de naturaleza tiene que ser un ejemplo, un ejemplo vivo de que es un amante de la naturaleza. O sea, no la fotografiamos para coleccionar trofeos. La fotografiamos por admiración, la mayoría de nosotros. Y eso es lo que debe prevalecer. Y eso es lo que debe percibir el ciudadano, los compañeros y las personas que se interesan por esta actividad. Entonces yo lo que hago es mantener, siempre marco una distancia prudente de trabajo. Siempre. Esto va muy dirigido, pues, al fotógrafo, que lo entiendo también, el fotógrafo amateur que quiere probar la fotografía de fauna, tiene poco tiempo, tiene el fin de semana, porque entre semana trabaja y sale al campo como un desesperado, como los perricos estos que los sacan al parque. Pues salen ahí con una ansia que no es mala, que es entusiasmo puro, que es ilusión pura. Pero que debe ser medida. Debe ser medida porque no te puedes empeñar en que ese nido que has encontrado, que está en mal sitio, que te tienes que poner muy cerca para hacer la foto, porque detrás hay una zanja o por lo que sea, pues te tienes que llevar la foto. Pues no, no, ese nido no es el que tienes que fotografiar. Es aquel otro que no has encontrado aún, que es para el siguiente fin de semana, pues que reúne las condiciones y que es donde se puede. Y ni siquiera va a ser la foto del nido. Va a ser el posadero que le vas a poner, destacado de la vegetación, donde se va a posar antes de ir al nido que queda más lejos. Esa yo creo que es la foto inteligente, la opción para el fotógrafo amante de los animales y amante de la naturaleza. Luego la experiencia te da el saber cuando algo no va bien. Cuando algo no va bien, cuando tú estás allí y el bicho no viene, y el bicho no viene, pues claro que no viene. Has hecho algo mal o has puesto los cables de los flashes por ahí arriba, que parece aquello, un tenderete en la Feria Sevilla, y los bichos no son tontos. Los bichos lo primero es sobrevivir. Entonces hay que detectar muy rápidamente cuando algo no va bien. No fotografiar hasta que las crías tengan un peso y desarrollo adecuados. No puedes ir a fotografiar el día que están naciendo, o a los dos días de nacer una. No, porque solamente montar el hide ya supone una ausencia de los adultos en el nido. Entonces nuestra presencia siempre va a tener un impacto. Es por eso, porque cada vez hacemos menos fotografía, menos casi nada, nada diría yo. Fotografías de nidos o comprometidas de reproducción, y hacemos más otro tipo de fotografía. Y esto es una reflexión que nos puede llevar a sitios más profundos. Me decía Paco Mingorance, me acuerdo que me decía Francisco Mingorance, lo conoceréis, y si no lo metéis en internet y veréis que gran fotógrafo es. Benito, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer las fotos que hemos hecho toda la vida. Pues no, pues no. Pues vamos a tener que hacer telarañas y hojitas de otoño. No volveremos un maricón. Bueno, pues chico, pues a lo mejor ha llegado el momento. Pero yo ya no puedo subir un árbol a buscar un nido de una rapaz y meterme allí a hacerle fotos, porque mi cabeza no me deja. No puedo. O sea, solo de pensar que le vas a causar un mal, que lo vas a descubrir por el olor y que puedes subir una jineta y depredar los pollos o cualquier cosa así, no me deja. Prefiero no hacerlo. O sea, por eso os digo que llegará un momento que habrá muchas fotos que no hagáis, porque no están hechas para hacerse. Bueno, ya habéis leído, ¿no? No hace falta que os cuente todo esto, porque lo vais leyendo, ¿no? Bueno, ¿veis? Pues no hay nido. Pues he estado seis horas en el agua, con un baleador hasta aquí, hasta el pecho, con una red de camuflaje, sin moverme, haciendo fotos. Y luego lo difícil fue salir, porque no me podía mover. Bueno, no sé, acaba saliendo así de puntillitas como Bambi, tiqui, 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 hasta la orilla y sales como un reptil, como una anaconda así, reptando. El caso es, bueno, pues que haces unas cuantas fotos, que no está grande, que no hay nada. Bueno, tiene su magia también. Es cambiar el chip este del pájaro gordo que hay en el encuadre por fotos más de ambiente, de atmósfera, de hábitat. Luego utilizar mucho los posaderos. No todo se hace así a pie de nido, como os decía. El posadero a veces se utiliza incluso en época de cría para intercambiar alimento. Cuando el macho de un águila caza a una presa, pues a veces lo deja en un posadero que sabe que la hembra frecuenta para que lo encuentre allí y lo coja. Pues esos posaderos podemos aprovechar para fotografiar. Luego a distancia también, preencuadrar, preajustar y pensar que sí, que si el posadero que habéis puesto es dominante sobre el resto del entorno, imaginaos que aquí hubiera habido, ¿qué voy a deciros yo?, pues un palo vertical, pues yo hubiera cogido ese palo y lo hubiera cachado. Yo hubiera dicho, bueno, pues ahora quitamos el palo hasta que se pose aquí. Y es lo más normal que suceda. Entonces preenfocas o bien dejas en modo manual los ajustes o bien lo pones en matricial y que ya decida. Ocultas el equipo con la red de camuflaje o con algún elemento inerte del entorno como ramas secas o piedras y o bien te llevas un cable disparador de 50 metros hasta el coche o un radio disparador o un cable USB que conectas al ordenador. Esta primera opción vertical sería la radio a distancia hecha con un cacharrito de estos de cochecitos teledirigidos que el amigo MacGyver lo ha adaptado para poder disparar la cámara. Entonces veis que el cable disparador de la cámara tiene un adaptador RCA de cable de sonido que es el que conecta con el receptor donde van las pilas y todo. Tú estás como a 3 kilómetros, a 3 kilómetros te dispara. Estás como a 3 kilómetros con el telescopio vigilando y cuando ves que ahí está sucediendo lo que tú quieres, pues te disparas. Tampoco hay necesidad de ponerse a 3 kilómetros. Normal estará a 100 metros o donde toque. Bajo estaría, ya lo habéis visto, este tipo de barreras, barreras infrarrojas con un pack de pilas. Esta semana, por cierto, he pedido 4 y me han llegado perfectamente. Son 100 euros lo que cuestan, muy económicas, 2 milisegundos de retardo y muy fáciles de utilizar. Y vienen con esos 2 reflectores, uno muy pequeño para insectos y le grande. Cuando yo las compraba, las barreras, digamos que eran únicas. Solo venía un modelo de barrera, que era un modelo de distancia. Podrías ponerla como a 3 metros de lo que fuera. Ahora tienen un conmutador que pone sensitive y distance. Sensitividad o distancia. Entonces, si vas a fotografiar insectos, lo pones en sensitivo y detecta moscas, mosquitos y cositas muy pequeñas. Y si vas a fotografiar aves, lo pones en distancia, de forma que te discrimina y utilizas el reflector grande y te discrimina a esos pequeños bichitos que no quieres que disparen el flash. Luego, las fotos de arriba y de abajo. Digamos que arriba, a la derecha, veis el detalle del adaptador que enchufa el RCA. Con el tiempo MacGyver me la maqueda mejor. Ha quitado la cinta esa, lleva un tornillito y un conmutador. Es mucho más perfecto. Y el de abajo es un cable de 50 metros en la alargadera. De forma que lo despliegas y disparas manualmente. La radio es el menos fiable, porque se acaban las pilas del emisor o del receptor y ya está tirado. O hay un inhibidor de frecuencia, si está cerca de un cuartel, o hay sitios donde la frecuencia está inhibida y no puedes disparar. Eso combinado con el fabricar piedras artificiales, con una malla, con papel de periódico y cola, pues fabricamos como una piedra artificial que pintamos, que recortamos para el objetivo y tenemos como una cámara piedra. Solamente vemos el objetivo, salir de esa piedra. Así es como hacíamos estas fotos. Esta foto es del 82, me parece, en diapositiva. Y claro, pues para el momento eran bastante novedosas. Estabas muy lejos, eso sí, no podías decidir mucho sobre el encuadre. Tenías que ser conservador. Los huevos, veis que no tienen nido ni nada, pues los ponen ahí en el suelo. No hay ni siquiera plataforma de hojitas ni nada. Y como no sabes si entra por la izquierda o por la derecha, porque has visto que entra por los dos lados, pues tienes que dejarlos más o menos centrados. Si hubiera entrado por el lado contrario, por la derecha, pues hubiera hecho la foto mucho más encima de los huevos cuando se está cacheando para incubar. Y en este lado vi que cabía bien. Bueno, de la barrera, pues ya hemos hablado en otros programas, solamente esta diapositiva. Hay barreras que no necesitan el receptor, que simplemente cuando cruza algo a una distancia que tú no has previsto, dispara. Pero las más seguras son de emisor y receptor. Valorar la autonomía, el tipo de batería que utilice, la regulación y precisión del haz, la ergonomía y tiempo de respuesta. Estas que os digo yo, es sobre uno o un milisegundo y medio de retardo. También hay barreras que pueden regular la sensibilidad o la distancia, pero yo creo que son menos precisas y más caras. Entonces, bueno, con estas, la verdad, es que trabaja muy bien. Luego veréis un vídeo sobre murciélagos donde hemos utilizado estas barreras. Cuando digo luego, digo ahora. Después de esta ya viene el vídeo de murciélagos. Pero bueno, ya veis lo que hace la barrera. Esas fotos que tú ni ves, esa golondrina que sale por un huequecito de la puerta en milésimas de segundo, porque tú no la ves venir, dentro está oscuro. Es decir, si tú tuvieras que disparar a mano, cuando dispara la golondrina está a seis metros de la puerta. En efecto, si lo has visto es que no la hacen. Pero eso es mirando por el visor. Entonces, el murciélago igual, el murciélago de noche, cuando sale a toda velocidad por esa boca de la cueva, tú ni lo ves. Y si disparas, lo más normal es que salga desempocado, cortado, movido. Entonces, ponen la barrera y por lo menos estás seguras que a cierta distancia está el murciélago. A lo mejor no se ha acertado la primera por el retardo que tiene la cámara y notas en la primera foto que voy a decirte yo que el enfoque está en la cola del murciélago en la cabeza. Pues giras un poquito el arco de enfoque a más cerca y te esperas a la siguiente foto. Cuando vuelves a salir el murciélago, otro murciélago, vuelves a verificar, pues a lo mejor te ha quedado medio cuerpo, pues otro pequeño giro. Y cuando ya ves que uno está bien enfocado, más o menos todo sale a la misma velocidad. O sea, tendrás un alto índice de aciertos con este ajuste. Bueno, vamos a ver un vídeo de cómo se hacen este tipo de fotos en una de las cuevas. En la cueva hemos trabajado tres días, nada más, y luego ya se hemos dejado descansar. Y fuera de época de reproducción. Esto fue hace unas pocas semanas, que es justo antes de que los murciélagos emigran de esa cueva, se van a otro tipo de refugios. O sea, dejan las cuevas de cría para irse a la cueva de invernad. Primero colocamos la barrera y vamos a intentar limitar la oquedad de salida de los murciélagos aproximadamente desde las 5 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Estamos colocando la barrera, el receptor va a estar en el techo. Hemos colocado una ramita de escaramujo y por ahí es un margen más que holgado para los murciélagos. Son orejudos, que miden unos veintitantos centímetros y ese hueco, para que os hagáis idea, tiene unos 70 centímetros. O sea, que hay murciélagos incluso que salen por el hueco y no disparan la foto. O sea, tienen margen suficiente pues como para que algunos disparen y otros no. Un error muy frecuente es dejar un hueco muy pequeño. El murciélago no va a salir por un hueco muy pequeño. El hueco tiene que ser muy holgado. Y si pierdes fotos, pues las has perdido. El veto este es que se vicia con los detalles. El murciélago ratonero aquí no hay. En el caso de la sesión anterior, son los pipistrelus, que son, viven en grietas, se alojan dentro de grietecitas. Y el murciélago, sobre todo, que hemos venido a buscar, que es el orejudo. Pero hasta ahora, las fotos que hemos sacado no tienen una pose decente. Siempre están con la cabeza tapándose las orejas. Y vamos a ver si montando la cámara en contra picado y provocando que ellos suban el vuelo hacia arriba, conseguimos recortar las orejitas sobre el hilo. Bueno, pues ya tenemos el montaje hecho. Hemos tapado parte de la boca de la cueva, de forma que los murciélagos no puedan salir por ninguna esquina, más que por esta gran abertura que hemos dejado aquí. Hay que tener en cuenta que ellos son pequeños, son de muy pequeño tamaño, con lo cual caben perfectamente por ese boquete. Este trípode que vemos aquí sujetando el cartón es el que aguanta además la rama que vamos a sacar enmarcando al murciélago. Para la iluminación hemos dispuesto un brazo articulado con un flash, con una capucha que dirige la luz precisamente donde va a estar el murciélago. Y otros dos flashes para sumar luz y poder cerrar el diafragma a un máximo posible, a F18, por ejemplo. Y ya lo tenemos todo dispuesto. Dentro hay una barrera, un palmo retranqueada por el retardo de la cámara. Y en cuanto pasamos por ahí, algo que corte el haz. El enviador permite ahorrar un poquito de retardo, minimizar el retardo, unos 25 milisegundos aproximadamente. Entonces cuando lo tenemos conmutado, pues aquí no tenemos visión en el visor. Es decir, que está como si estuviéramos disparando, apretando para disparar la foto. El enfoque se ha dispuesto en manual, está todos los parámetros en manual, de forma que la cámara no intente enfocar, no va a ser posible enfocar, porque el propio botón está en el enfoque manual. Y los flashes disparan por células simpáticas, clavos. Este es el que manda, es decir, este es el que está conectado a cámara, rebajado para que no afecte el encuadre. Al estar muy rebajado en el encuadre, pues no hay ningún efecto, más que un pequeño rebajadito de sombras. Y luego, pues claro, todos los flashes han bajado, porque el murciélago va a salir por esa abertura, no en la altura de la cámara. Para que no haya grandes zonas de sombra. Y de una manera... Bueno, ya os habéis hecho una idea, más o menos, de cómo se hace. Este tipo de fotos de los murciélagos volando y todo esto. Veis que hemos puesto unas capuchas para hacer luz muy puntual, para no iluminar toda la hueva por dentro. Estamos trabajando con una intensidad de luz muy baja, muy baja. Hemos puesto ISO 500, diafragma... Bueno, como hemos sumado luz, como hemos puesto varios flashes sumando luz desde la misma orientación, hemos podido cerrar sobre el F16. Y la intensidad de luz es un dieciséisavo de potencia. Es una intensidad de luz baja y un destello que dura muy poquito para que el murciélago esté estático en la foto. No esté en las alas movidas y no aparezca movido. Bien. Bueno, esta es una introducción, digamos, a la foto de acción. Son fotos de vuelo, de animales muy rápidos, ya sea la golondrina o ya sea el murciélago. Pero también se puede hacer desde cámara, utilizando la exposición como si fuera un motor. Y lo único que hay que hacer es adelantarse a lo que va a suceder. Pues esto es entrenamiento. Si estás fotografiando, luego veréis en el vídeo, estás fotografiando un águila, pues ellas hacen un gesto antes de echar a volar. Ese gesto, una vez que lo identificas y te das cuenta de cuál es, pues ya sabes que en cuanto el gesto sucede, tienes que soltar la ráfaga de diez fotos por segundo y a ver si está ahí. Aquí está el refrán que no recordaba, compañero. Si lo has visto, que lo has perdido. Aquí lo tienes. Y bueno, normalmente se ajustan valores ISO muy elevados. ISO 800, ISO 1000. No es raro ajustar este tipo de valores ISO porque la luminosidad de la escena no siempre es la que tú quieres. Y entonces hay que hacer una exposición muy precisa, muy bien hecha, porque si tuviéramos que aclarar la foto después obtendríamos mucho ruido. Se vería el ruido. Pero al haber hecho la exposición correcta y no tener que alargar las sombras, pues veremos ruido, pero en mucha menos cantidad de la que esperábamos. Bueno, pues ya son fotos de acción. Los animales están haciendo un display. Esto ya es finales de febrero, poco antes de que empiecen a volar a sus cuarteles de cría. Y bueno, pues ya empiezan hasta las hormonas altas y los machos a pelearse, a prepararse para lo que va a ser la defensa de un territorio, y la conquista de las hembras y el estatus propio. Bueno, esto es parte de una exposición, una de las fotos de la exposición, se llama El viajero del frío. Y bien, pues aquí, como vimos, la configuración de la cámara es fundamental. Si tiene la cámara bien configurada, que no busque enfoque en el fondo, que haga un seguimiento inteligente del sujeto con los puntos de enfoque, va a ser mucho más fácil hacer este tipo de fotografías. Este está hecho desde un height fijo en la laguna de Gallo Canta, con los permisos de Linaga para utilizar los heights que hay allí. Hay dos escondites delante de una laguna. El mes para mí idóneo es febrero, que es cuando están acostumbradas a que haya ido mucho fotógrafo, porque desde septiembre están yendo fotógrafos, entonces ya no le dan importancia a los fotógrafos porque saben que no son una amenaza para ellas. Están a punto de irse ya con las hormonas, como os digo ya, que va a haber peleas y va a haber movida. Y por otro lado, febrero es estadísticamente el mes más frío. Y en los dos días que estuvimos, efectivamente, entró una hora de frío y uno de los días nevó y estuvo todo el día con la nieve. Entonces, pues esas circunstancias cambiantes es lo que buscábamos, que ya que están dos días, pues no tuvimos sol, luego por la tarde se nubló, al día siguiente nevó, mucho viento, tuvimos un poco de todo. Esta es otra foto que me gusta para una exposición, musgo para el nido. Está hecha en este bebedero que os decía antes, que las aves no solo vienen a beber o a comer, también están por allí y hacen su vida cotidiana y van y vienen y van a los posaderos. En este caso están arrancando musgo para la caja nido donde están criando los carboneros. Pues este verdecillo que bebe y casi empieza a volar con la última gota en la boca. Esto es lo que tenemos que buscar. Estas fotos de acción, que va a haber algo más, un valor añadido, unas alas desplegadas, dos aves que se confrontan, pues este tipo de cosas. Arriesgaremos fotogramas, pero bueno, pues antes cuestaba dinero la diapositiva que hacíamos, ahora pues es más fácil hacer esto sin sobrecoste. Y luego pues buen dominio de la técnica, diafragma muy abierto, un enfoque muy preciso en la cabeza, a velocidades de obturación muy altas y sobre todo no empezar tarde la ráfaga, empezar antes de que suceda. En este caso es la hembra la que te avisa de que viene el macho, la hembra de vejaluco que está posada en la ramita, pues la ves inquieta, la ves que mira y eso es que viene el macho. Entonces tú aún no has visto que viene el macho, pero mejor que sueltes la ráfaga porque en la tercera foto es posible que te encuentres ya esto. Y si no viene, pues aquí no ha pasado nada, borras después esas cosas. Hay que arriesgar. Ya os digo que antes se hacía más difícil por el tema de la diapositiva, pero mira, hoy en día, la pelea de esto que viene un intruso allí a su posadero y pues lo defiende el macho. Y esto pues no es suerte, es buena configuración de la cámara. Si ya tienes bien configuradas, pues puedes hacer 20 o 30 fotos de estas en una mañana. Normalmente, para saber si tu cámara está bien configurada, si haces 30 fotos y no hay 20 o 25 enfocadas, es que algo está mal configurando tu cámara. O no estás empleando la cámara bien o no has configurado bien o a lo mejor el objetivo es antiguo y el motor es muy grande y la cámara no lo mueve con soltura. Necesitas una cámara con mayor voltaje en las baterías. También. Por ejemplo, la 5D, la EOS 5D, no la Mar, sino la antigua, con el 428 a mí no me autoenfocaba con precisión. No, la batería no daba de sí. Son 7,2 voltios. Frente a los 11,2 que da la EOS 1DS Mark III. Entonces, esa diferencia de voltaje es la que hacía que perdiera muchísimas fotos de estas hasta que me di cuenta. ¿Veis? Pues aquí mucha suerte. Bueno, mucha suerte. Desde luego, el palito está puesto con nivel para que esté en paralelo absoluto. De forma que, enfocando uno de los dos sabes que el otro va a estar a foco si está en el mismo sitio. Pero claro, luego tienes que tener la suerte de que estén con las alas abiertas, de que haya un diálogo visual, de esas cosas. Aquellos que tengáis jardín, pues eso es un tesoro. Por pequeñito que sea, aunque sea en un parque urbano, pues veréis que va a haber petirrojos, colirrojos, veréis que la observación... Yo llevo, digamos, un diario de bitácora de cada animal que entra en el escondite y que lo veo y que le hago fotos y creo que voy por la 46 ava especie o 45 ava, 44... Bueno, 40 y tantas especies de aves, sin contar zorros, sin contar conejos, sin contar erizo, que también los he visto, pues vienen con cierta regularidad al bebedero. O sea que realmente estáis creando recursos para la fauna. Tenéis que cuidar que esos recursos no sean utilizados por depredadores como el gato doméstico, por ejemplo, si no, estaréis haciendo un flaco favor. Elegid muy bien las especies vegetales que plantáis. Yo cuando adquirí mi casa, pues fui quitando acacias, especies exóticas y plantando especies autóctonas y además palatables para la fauna o de cobertura. Así que aprovecharlo bien, un bebederito, pequeño, aunque sea. Fijaos otra vez aquella idea que os decía de que el animal esté en la sombra para hacer un balance muy cálido, de forma que el balance cálido hace que el ave se vea más o menos con luz blanca o con luz más clarita, no tan azulada, y el fondo recibe ese incremento de cálidos. Fijaos, esta es una de las compras de cajas nido que suelo hacer, pues ya veis que hay bastantes distintas, hay una para la bandera, otra para el estornino, otras reforzadas, unas de madera, otras de fibrocemento, bueno, ahí tenéis también una colección de Heids en un festival en Alemania, en LUNEN, el festival de la GDT, pues lleva muchos tipos de lonas de conflagre, muchos tipos de redes, muchos tipos de Heids, lo podéis construir vosotros, está mi hija Carmen aquí trabajando las cajas nido, normalmente nos gusta desmontarlas cuando vienen las cajas nido de madera, por dentro no han previsto que esa altura que tienen tan alta algunas, que tienen 18, o 20 y tantos centímetros, la madera es muy lisa por dentro y entonces eso puede ser una trampa para las aves, si son muy lisas, a veces la ave no llega a salir de un salto al agujero de salida y pueden morir dentro de la caja de invención, entonces las desmontamos y con un formón hacemos unas rayas profundas, unas rajas profundas en esa madera frontal para que la ave pueda trepar cómodamente y salir sin problemas, así que no nos fiamos de nadie. Fijaos aquí, el agarza real se ha acostumbrado a esa presencia inerte y móvil del high en el fondo, un high que se deja en la marisma semanas antes de meterte y que el día que te metes las aves no extrañan nada, incluso a veces dejamos una maceta cogida como si fuera un objetivo, que ven una boca negra ahí que asoma, es decir, se trata de poder simulacros lo más parecidos posibles a la realidad para que no extrañen nada. Los high deben ser de lona muy pesada, que el viento no la mueva, que no tenga partes móviles, que se puedan fijar al suelo, que se puedan clavar o que se puedan atar incluso, porque un vendaval puede hacer que se vuelque y asuste a los animales, entonces, cuanto más fijo esté mejor, cuanto más tupide la tela mejor y si impermeabilizamos el techo, pues mucho mejor. De nuevo, esto es mi bebedero y mucha gente me pregunta ¿pero esos naranjas es que no existen? Pues vuelvo a decirlo, si el pájaro está en la sombra y haces un balance cálido a 8000 Kelvin, estás dándole luz blanca, estás compensando esa frialdad que tiene la sombra con un balance cálido y el fondo que no tiene esa sombra, que tiene luz de sol, pues se ve incrementado en los cálidos, se ven reforzados. Preparar muy bien el escenario, ir cambiando el escenario, si tenéis 200 fotos de 200 pajaritos distintos en la misma ramita, pues al final la ramita es lo que aburre, entonces la ramita pues se cambia cuando has hecho 3 fotos en la ramita pues te buscas otra o en la piedrita o lo que sea, que os vais de viaje que voy a decir yo, que os vais a Cal Blanque a bañaros con la familia, que es un sitio fabuloso, pues os traéis una piedrita de pizarra para que haga de base de baño, por ejemplo, y así vais cambiando un poquito. con el mínimo desplazamiento con el mínimo desplazamiento de objetivo, con el mínimo transformación del comedero o del bebedero, pues lo que hacéis es cambiar la ramita. ¿Veis? Esta es la del mirlo repetida, esa foto del mirlo que tenía ese triángulo de la ramita del cornoque, pues hemos repetido posadero. Aquí no es muy evidente, pero en otras sí que puede serlo. Y luego, pues respondiendo también al comentario de Antoni por escrito ya sobre si se utiliza el flash o no, bueno, se puede utilizar, se puede utilizar con teleflash también, muy rebajadito, muy lejos, pero lo ideal es que no sea la luz principal, que no pegue un cebollazo de luz allí y que el animal a pleno día reciba esa iluminación con el ruido de carga de flash y de disparo de la cámara, sino que sea un matiz a la iluminación artificial, un aclaradito de sombras, algo que sea más útil. Y sobre todo, saber que a las horas crepusculares es cuando la fauna se muestra más activa. Esta es otra de esas fotos que hoy no haría. Esta es una foto de los 80. Hay tantos, del 81, 82, salida de Santa Pola, cámara camuflada con el mismo sistema que la caraván, la misma piedra artificial, cable hasta el coche a 50 metros y en 10 minutos la foto estaba hecha. Si todo está bien, claro, si hubiera visto pues que el animal duda de entrar, pero normalmente, ya os digo, este tipo de animales tiene miedo del ser humano, no tiene miedo de las piedras raras. Entonces, mientras no hay una persona allí que les amedrante, que les asuste, todo va bien. Luego, recomendaros, si hacéis mucha fotografía de fauna o lo estáis pensando, pues, tripo de robustos, rótulas para teleobjetivos como la que trajimos, la Wimberley o la de Manfrotto, que es más económica, pero que sean de tipo balancín, que mueva muy bien el objetivo y anulen su peso alineándolo en su centro de gravedad. Si vamos a disparar en horas crepusculares el cable disparador, es decir, fijar muy bien esas rótulas hidrostáticas, levantar el espejo y hacer las cosas bien, porque el animal se queda inmóvil. Le puedes hacer una foto a una garza a tres segundos que por la garza no queda. Si ella está quieta, no se mueve. Otra cosa es que se mueva en medio de esa exposición, pero si no se mueve ella y la rótula está bien cogida y hacemos el levantamiento de espejo, tiene que salir bien la foto. Al final puedes ejercitar la creatividad, ir pensando en cómo hacer cosas distintas, en cómo jugar con el movimiento, en cómo jugar con el color, en lo que sea, porque llega un momento en que es un desfile de aves en un sitio y tú vas haciendo, vas haciendo, le cambias el palito, le cambias la matita, le cambias no sé qué, le cambias la piedrita, pero llega un momento que la fotografía es algo más. Entonces tienes que estar pensando siempre en la próxima movida, en la próxima cosa especial que quieres hacer. Esto es una serie para demandar un poco la atención sobre las rapaces nocturnas, forma parte de un audiovisual que se preparó para concienciar sobre su importancia y los beneficios que nos aportan. Y para tener más impacto visual, las colecciones de imágenes sobre las rapaces nocturnas se hicieron, por un lado, con aves en cautividad para no molestar a individuos salvajes por una ocurrencia que ha tenido un señor y por otro lado con estos elementos tan reconocibles como son los cementerios con cruces o las herramientas que hay en el campo. Este es un autillo en una cruz antigua y en una mano de arado iluminado con luz de flash y es una especie cautiva, es un animal cautivo. En este caso estamos utilizando el teleflash puesto sobre la zapata. Cuando la luz natural ya no permite detener estos movimientos pues lo que hacemos es utilizar el teleflash que concentra la luz del flash e incrementa su intensidad en tres diafragmas. Puede rellenar las sombras con luz natural pero también puede detener el movimiento a un milagos de segundo. A plena potencia el flash ha quedado un milagos de segundo. A un milagos de segundo a ese tamaño las aulas de las cigüeñas están quietas y veis en las pupilas pues que es muy de noche ya. En este caso nos ha servido con la luz de mediodía muy cenital para aclarar esa parte del buitre que queda de contraluz. Todo este plumaje que vemos aquí delante pues lo vemos que es de color marrón porque ha disparado un teleflash si no sería una silueta solamente veríamos donde da el sol pues para eso se utiliza el teleflash. Sabéis que si el flash es de la marca de la cámara y es un flash con las prestaciones adecuadas podremos disparar a todas las velocidades de obturación con el flash. Es decir si el flash es un en este caso un Canon 580X2 pues con la cámara puede disparar a un cuatro milagos de segundo sincronizando con el flash. O bien emite una luz continua o bien emite un destello de larga duración que empieza desde el momento que abre el obturador hasta que cierra. El caso es que gracias al teleflash la luz alcanza al sujeto y permite aclarar esas sombras. Acordaos del rececho que es eso ir a buscar físicamente los animales que se puede hacer en aquellos sitios donde no hay caza y donde se dejan y bueno pues conlleva tener una forma física vamos a tener que andar con todo el peso del 400 montado sobre el trípode y la rótula pues 10 o 12 kilos en la espalda ir bien vestidos de camuflaje pues eso pues no llevar el móvil sonando esas cosas ayudan tomar esas precauciones ¿no? para poder hacer las fotos cuanto si vemos un animal que no se ha percibido en nuestra presencia y nos acachamos e intentamos hacer la foto cuanto más arras de suelo mejor imponemos menos somos menos digamos les asustamos menos que si vamos erguidos completamente ¿no? El trípode suele asustarles porque parece una escopeta en el momento que tú coges un trípode pues claro aquello parece que va a soltar un disparo y otras veces nos hacemos el loco a los animales casi nunca les gusta que les mires directamente es decir cuando tú miras directamente a un animal le estás diciendo que le está apiendo entonces si te haces el tonto y vas por ahí y solo en el último momento encuadras y disparas es mucho más fácil que él no se dé cuenta que tú sabes que está ahí ahora si vas directo hacia él mirándole a los ojos pues dice pues este tío ya me ha visto claro está más claro que el agua bueno pues eso en sitios pues como el río frío que tiene estos gamos sueltos por allí vías de niebla allí como no se caza pues es fácil más o menos acercarse a ellos lo normal es que huyan Benito si pregunta una pregunta por internet ya Sam Rani dice si recomiendas el disparo mediante Live View para reducir ruidos en el height cuando disparas mi cámara tiene una posición de silencio una S que cuando disparas hace mucho menor ruido de lo normal pero si no pues si puede ser con Live View y con cable disparador también sería buena idea con el Live View y cable disparador sería ideal si es una buena opción bien el vehículo utilizar el vehículo un tractor no sé algo que se desplace hay gente que se montaba me acuerdo un libro antiguo de unos fotógrafos franceses que iban con una bicicleta y una parafernalia y un jaín con la bicicleta que eso asusta a los parroquianos y yo creo que si algún animal te ve no se dirá pues esto no sé el día de la hora H no esto es una invasión de Normandía el caso es que desde el coche se pueden hacer fotos como estas muchas veces en los bordes del camino donde crían en los majaros las abubillas si camuflas bien el coche y ves que todo va bien pues no suelen despertarle miedo el coche a los animales no siempre y luego pues eso animales en cautividad tenemos sitios donde están los animales en cautividad y si tenéis una idea concreta y la queréis plasmar pues os evitáis molestar a un animal salvaje pues recorreros a un cetrero recorreros a un centro donde tengan esos animales y lo que no intentaría yo aquí es intentar hacer la foto como si fuera salvaje y engañar al personal claro es una tentación pero yo no recurriría para esto yo he hecho esto pues cuando quería un búho encima de una cruz entonces pues no molestar a un búho salvaje porque eso y estar tres años para que se pose en una cruz pues al final evito molestias a esos animales salvajes y en muy breve plazo se consigue con animales cautivos pero no lo pongo que voy a deciros yo pues no lo pongo encima de un tocón ahí como si fuera intento que se note y además digo que es una especie en cautividad en el caso de este lobo por ejemplo está hecho en cautividad en una zona bueno una especie de reserva que hay en Antequera que tiene mucha extensión son los lobos ibéricos y entonces pues pides permiso y puedes hacer algunas fotos allí veis este sería el montaje del búho con una cruz muy antigua un búho de cetrería adiestrado y bueno pues en muy poco tiempo acabas haciendo las fotos ya os digo tampoco quería molestar un búho salvaje para estas cosas porque bueno entiendo que son cosas de mi cabeza pues nada en un ratito por la tarde ya están hechas las fotos veis el mismo sistema de plotter de la gondrina esto no es posible hacerlo si no es así es decir esto es alta velocidad con flashes solamente el flash detiene el movimiento del ave pues a un 32º de potencia en este caso si no es porque el plotter está detrás iluminado también por flashes a esa misma duración de destello el ave hubiera trazado un recorrido mientras el flash no está disparando es decir si hubiera puesto la cámara un 250º y disparo el flash en el resto de tiempo que el flash no está disparando y el ave se está moviendo hubiera creado una estela oscura o bien delante si tengo el flash sincronizando a la segunda cortinilla o bien detrás si tengo el flash sincronizado a la primera cortinilla el caso es que para que esto sea así y el ave esté nítidamente recortado sobre el fondo y sin estela delante ni detrás el fondo tiene que haber sido iluminado de la misma forma que el ave entonces siempre que veis una foto de este tipo pensad que el fondo está puesto claro o esta esto es una foto de una casa cueva hecha en cuevas de Almanzora en Almería y esto la caseta de mi casa con el ave que está entrando al nido bueno pues igual ahora pues lo digo claro lo podría presentar en un concurso porque esto no salen los datos exit de la cámara no pone en la cámara el tío ha puesto un fondo esto no hay forma de comprobarlo si no os lo digo pues para eso está la honra del fotógrafo si eso lo dices claro veis la ventaja de tener eso pues vegetación autóctona en el entorno del high donde montáis es que puede haber algún tipo de comportamiento natural en este caso la curruca se está comiendo una valla de enebro pues de moto propio ha madurado la vallita y la ha cogido y se la va a tragar bueno pues es un comportamiento difícil de obtener bastante difícil de obtener y solamente la precaución hace que la previsión hace que pueda suceder estando vosotros haciendo fotos